¿Qué tal? Hoy vamos a ver un tema de química que se llama momento dipolar, que es más aplicado a moléculas que tienen carga eléctrica. No vamos a entrar directamente con este tema porque vamos a definirlo primero desde el punto de vista físico lo que es un momento. Para entrar con lo que es el momento definimos el sentido de las fuerzas. Cuando tenemos fuerzas que actúan en un plano, si esta fuerza va hacia arriba o hacia la derecha se dice que va en dirección positiva. Mientras que si las fuerzas van en sentido negativo es porque van hacia atrás o van hacia abajo. Cuando hablamos de giros, si este giro obedece el sentido de las manecillas del reloj, así como giran las manecillas del reloj, así, entonces ese giro se dice que es negativo. Mientras que si el giro va en sentido contrario a las manecillas del reloj se dice que ese giro es positivo. Ahora, entonces, ¿qué es un momento? Un momento es un giro que se ocasiona cuando se da un par de fuerzas aplicadas a algo que se llama fulcro y estas fuerzas están unidas físicamente. Por ejemplo, si tenemos una tabla y aplicamos una fuerza en esta dirección negativa y otra en este extremo de la tabla y otra en la dirección contraria de la tabla, también en el otro extremo, pero en dirección positiva, esto ocasionará un giro que es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y el centro del giro es el centro de la tabla y a esto es a lo que se le llama fulcro. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un volante, el centro del volante es el fulcro y si nosotros queremos girar el volante en sentido positivo, tenemos que aplicar una fuerza en esta dirección y otra en esta. Pero, aunque para lograr el giro contrario se aplican exactamente las mismas fuerzas, lo que sí vamos a cambiar es la posición. Si queremos el giro en spin negativo a favor de las mancillas del reloj, lo que vamos a tener que hacer es que la fuerza negativa va a ir en esta dirección y luego la que va a ir en sentido positivo. O sea, aunque son las mismas fuerzas, la posición con respecto al fulcro va a cambiar y eso ocasiona que entonces también el giro cambie. A veces se puede lograr también el giro siempre y cuando tengamos un brazo, que es la distancia que desde el fulcro hasta donde se aplica la fuerza y esta fuerza esté orientada a dicho fulcro. Y entonces con esto logramos también un giro. Y es entonces cuando lo utilizamos, por ejemplo, para apretar tuercas, tornillos, tapas, etcétera. Y algo que también sucede es que el momento a mayor distancia se aplique este del fulcro, mayor momento vas a obtener. Es decir, es más fácil hacer que las cosas giren entre más distancia se tenga desde el centro de giro hacia donde se aplica la fuerza. Esto es la aplicación de una palanca, propiamente hablando. Y entre más grande es el brazo de palanca, menos fuerza se necesita aplicar para lograr el efecto. Algunos ejemplos de fulcro, por ejemplo, es cuando hablas de abrir una lata, perdón, un frasco. Entonces aquí el fulcro es el centro del frasco y entonces vas a aplicar una fuerza con este brazo, vas a empujar el frasco en esta dirección y la tapa en sentido contrario. Ese tienes un par de fuerzas que están alrededor de un fulcro y eso ocasiona que entonces la tapa se abra. Y si yo quiero cerrarla, cambio la dirección de las fuerzas. Otro ejemplo de esto es en las plumas que se utilizan en los estacionamientos. Bueno, esto es una pluma eléctrica, pero también funciona con el mismo principio físico. De que tenemos un fulcro que es donde se apoya la fuerza. Bueno, el centro de acción de las fuerzas, tenemos una distancia a ese fulcro y ahí es donde vamos a aplicar una fuerza 1 y tenemos otra distancia que es donde actúa una fuerza 2. En este caso, la fuerza que debemos de vencer es el peso de este lado de la pluma y para ello nos vamos a utilizar un mayor peso de este lado y aplicamos una fuerza mínima para lograr levantar este objeto. ¿Qué es lo que está pasando? Que este objeto al tener un brazo de palanca mayor, tienes que aplicar menos fuerza que en este caso que tienes un brazo de palanca menor. Por eso aquí necesitas mucho más peso que de este lado para levantar el objeto. Y entonces la fuerza que nosotros aplicamos está aquí en este sentido. Las plumas eléctricas funcionan exactamente igual, pero el mecanismo de palanca se está por dentro. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos dos puertas que pesan exactamente lo mismo, pero una de ellas tiene el picaporte o la chapa en medio y esta otra lo tienen en un extremo. Entonces, el centro de giro es donde está la bisagra de la puerta. Entonces, aquí la distancia es relativamente corta. Bueno, es nada más media puerta. Y donde vamos a aplicar la fuerza es aquí. Mientras que en el otro caso, la distancia es casi toda la puerta y la fuerza va a estar exactamente posicionada en este lugar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a notar? Que cuesta más trabajo abrir esta puerta que esta otra. ¿Por qué? Porque supongamos que si pesan lo mismo, para mover a las dos puertas necesitas el mismo momento. Entonces, el momento para la puerta 1 está dado por una distancia corta y una fuerza grande. Y el momento de la puerta 2 está dado por una fuerza pequeña y una distancia grande. De tal manera que entonces los dos momentos son iguales porque las dos puertas pesan lo mismo. Entonces, igualamos y obtenemos esto. Ahora, suponemos que entonces el radio 2 es prácticamente toda la puerta, mientras que el radio 1 es solamente media puerta. Entonces, el radio 2 mide el doble que el radio 1. Igualando entonces las dos propiedades, vemos que entonces sustituyendo el radio 2 aquí, que va siendo dos veces el radio 1, tenemos esto. Eliminando entonces ahora el efecto del radio 1 que está multiplicando en ambos, vamos a tener que la fuerza que aplicamos en 1 es dos veces la fuerza que tenemos que aplicar en la puerta 2. Y eso es un principio físico de que cuesta más trabajo abrir estas puertas que estas otras. Por eso la inmensa mayoría de las puertas tienen el centro de acción de la fuerza aquí, que es donde nosotros nos apoyamos. Y de hecho, por ejemplo, si tú quieres empujar una puerta, la empujas de aquí o incluso del centro. Pero casi nunca la empujas de la región cercana a la bisagra porque es donde cuesta más trabajo poder abrir la puerta. Vamos a ver otro ejemplo, digamos que más aplicado. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí nosotros vemos que también está actuando un momento. Ahí vemos que aquí está actuando una fuerza 1 y aquí está actuando una fuerza 2. El centro de masa, que es donde se da el giro. Bueno, aquí en realidad el centro, el fulcro sería aquí en medio exactamente. Pero aquí pasa algo muy curioso. Al momento de que levanta el pie, ahí, está también cambiando la dirección de la fuerza, lo cual también facilita mucho el giro. Entre mayor es el ángulo de la fuerza, más fácilmente se puede dar el giro. Y al momento de que desaparece esta otra fuerza, que era el otro pie, entonces se facilita que se dé el giro. Y por eso es que se da, digamoslo así, el accidente. Entonces, aquí tenemos esto. Tenemos la fuerza 2, que está separada del banquillo. El centro del banquillo es el fulcro. Y aquí está la fuerza 1. La fuerza 2, aunque está más lejos y va siendo prácticamente el mismo peso que la fuerza 1, no se da giro porque tenemos esto. Pero ¿qué tenemos aquí? que en cuanto desaparece la fuerza 1 porque levanta el pie, el fulcro va a cambiar a donde está la pata. Y entonces la distancia, aunque prácticamente se hace más pequeña, el fulcro ya va siendo la distancia a la cual mide el banquillo. Y entonces al desaparecer una, se da completamente el giro. Porque esta fuerza tenía una dirección negativa y anulaba el giro con esta. Y aquí ya nada más tenemos una. Y al aumentar el ángulo, pues se facilita el giro. Aquí vemos otro ejemplo aplicado. Se le cayó la regla. Quiere recogerla. Para lo cual se basa, se vale con un chicle en la punta del lápiz. Y vemos esto. Aquí todavía mantiene el equilibrio. El centro de masa que va haciendo su fulcro, este, que está dentro de su propio cuerpo. Pero en cuanto aumenta el radio, vean esta mano como al aumentar la distancia, se puede dar ya el giro. Ahí. Exactamente se dio el... Ahí. Cuando levanta la mano, es cuando aumenta el radio y entonces el momento se puede lograr. Bueno, el momento de giro se puede lograr. Esa es una de las, digamos, aplicaciones en la vida cotidiana de lo que va haciendo el momento. El momento tiene una gran importancia. Ayuda a que algo esté en equilibrio. El segundo teorema de equilibrio dice que para que algo permanezca en equilibrio, la suma de sus momentos debe de ser cero. Es decir, momentos positivos y momentos negativos. El primer criterio de equilibrio dice que la suma de fuerzas debe de dar cero. Aquí vamos a utilizar un poquito más el segundo. Y entonces, cuando un momento va a favor de las mansiones del reloj, se considera negativo y si va en contra, se considera positivo. Y para que esté en equilibrio, la suma de momentos debe dar cero. Si tenemos nada más dos momentos, estos deben de dar cero para que esto no se mueva. Y cada momento está dado por una fuerza, por su radio, hacia el fulcro. Y entonces, por ejemplo, en un sube y baja, nosotros vemos que aquí exactamente donde se apoya el sube y baja, ese es el fulcro. La distancia a la cual se encuentra una persona del fulcro es el radio 1. La distancia a la cual se encuentra la otra persona es el radio 2. Y entonces, el peso de una persona es la fuerza 1. El peso de la otra persona es la fuerza 2. Y cada una, multiplicando su fuerza por su radio, va a dar su respectivo momento. El momento 1 y el momento 2. Y estas dos personas permanecerían en equilibrio si pesan exactamente lo mismo, porque en este caso los dos radios son iguales o deben de ser iguales. Y entonces, para que pueda iniciarse el movimiento, tienen que apoyarse con los pies, empujarse con los pies desde el suelo. O cambiar un poquito el criterio de que uno pese más que el otro, ya sea que salte o que realmente uno pese más que el otro. Bueno, ahora vamos a ver esto desde el punto de vista eléctrico. Cuando tenemos un campo eléctrico, el campo eléctrico se da porque se da una interacción entre cargas opuestas. Y las líneas de campo son precisamente algo similar a las líneas de gravedad. Aquí la gravedad es la que empuja en esta dirección hacia abajo a ambos cuerpos. Entonces, la gravedad es la que actúa como fuerza impulsora para lograr el momento. Entonces, también el campo eléctrico ocasiona la fuerza. Y aquí las líneas que, digamos, irían hacia abajo, son las líneas de campo eléctrico. Y estas líneas de campo eléctrico se pueden considerar paralelas, al igual que las de la gravedad, cuando hablamos de una separación relativamente grande entre las cargas, así como en la gravedad para objetos grandes como un planeta, pues son paralelas. Entonces, tenemos un campo eléctrico y ese campo eléctrico, cuando se aplica entre dos placas, se pueden considerar paralelas las líneas de campo. Y entonces, si una carga eléctrica está en dicho campo, esa carga eléctrica se va a desplazar de acuerdo al campo eléctrico. Algo similar a la gravedad. Si esta es la gravedad y empuja hacia abajo y este es un peso, este peso va a caer hacia donde indica el campo. Pero en este caso estamos hablando de cargas, una fuerza muy similar. Una carga eléctrica en un campo eléctrico experimenta una fuerza de atracción a una placa y de repulsión a la otra, por lo que entonces la carga migra. Entonces, por ejemplo, si tengo una carga negativa, aunque las líneas de campo van hacia aquí, bueno, van hacia la carga negativa, entonces la fuerza va a ir hacia la placa positiva. Aplicando esto, por ejemplo, el DNA, el ADN, tiene grupos fosfato. Esos grupos fosfato tienen carga negativa debido a que este oxígeno se encuentra desprotonado de este ácido fosfórico. Esta carga negativa es uniforme a lo largo de toda la molécula del DNA y eso ocasiona que si ponemos una molécula de DNA en un campo eléctrico, esta se va a desplazar y lo único que va a marcar su desplazamiento, bueno, la velocidad de desplazamiento es el tamaño del DNA. Entre más grande sea, más lento se va a desplazar. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos DNA de distintos tamaños que al verse en luz ultravioleta con un colorante fluorescente a la luz ultravioleta que se adhiere al DNA como el bromuro de tibio, vemos que se marcan distintas bandas de DNA. Todas estas bandas indican que son distintos tamaños de DNA. Y para hacer correr al DNA en un campo eléctrico, pues necesitamos una cámara de electroforesis que precisamente aplica esto. El DNA corre hacia el lado positivo y huye del lado negativo. Entonces el lado positivo va aquí, el lado negativo va aquí en esta cámara de electroforesis. Conectamos esto a la corriente continua, el positivo y el negativo para acá. Todo esto lleno de un electrolito. Ponemos un gel que contenga el DNA y entonces el DNA migra a lo largo de ese gel. Y bueno, esa es una de las aplicaciones. Partículas con un solo tipo de carga migran en un campo eléctrico, pero no experimentan ninguna rotación debido a que no se genera un par de fuerzas. Nada más hay una sola fuerza y no hay un par. Entonces, aunque tienen un fulcro las moléculas cargadas eléctricamente, no hay ninguna fuerza que haga par para que se dé el giro. Porque las dos fuerzas van hacia el mismo sentido. Entonces no ocasionan giro, solamente empujan. Un ejemplo de esto es los detergentes que tienen polaridad negativa, que son aminas cuaternarias. Estos detergentes se utilizan también para conferirle cargas eléctricas a las moléculas cuando se adhieren a ellas. Aunque los más utilizados son los detergentes que confieren cargas negativas. Como por ejemplo el SDS, es decir, sulfato de sodio. Al tener un sulfato, este sulfato tiene la carga negativa. Y nuevamente aquí tenemos una molécula. El centro de la molécula es el fulcro. Tienes dos radios, que es donde están las dos cargas negativas. Pero la fuerza actúa hacia la misma dirección. Entonces aquí no se da ningún giro. Y esto ocasiona que entonces esta molécula pueda migrar en un campo eléctrico, pero no va a girar. Esto se utiliza, por ejemplo, si tienes una proteína, al momento que la pones en contacto con SDS, el SDS se adhiera a la proteína y le confiere una carga negativa de manera muy similar al DNA. Y entonces migra también en una cámara de electroforesis de manera similar al DNA. Y cuando revelamos el gel donde inyectamos las proteínas con algún colorante específico para proteínas como azul de comasi, vemos que las proteínas migran de acuerdo a su tamaño, precisamente gracias a que el SDS les confiere una carga negativa. Y bueno, ahora vamos a considerar el mismo caso. Tienes un campo eléctrico, una placa negativa, una placa positiva, pero ahora vamos a poner una carga, una carga, perdón, una molécula cargada bipolarmente, es decir, tiene una carga positiva y una carga negativa. Entonces cuando se ponga esta molécula en ese campo, el centro de la molécula es el fulcro, ahí va a estar el radio 1 y aquí va a estar el radio 2. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? Que la fuerza, esta fuerza positiva, perdón, esta carga positiva va a tirar con esta fuerza hacia la placa negativa y esta otra que es negativa va a tirar con esta fuerza 2 hacia el lado positivo. Entonces vemos que aquí sí se va a generar un fulcro, perdón, un giro. Entonces este momento que se genera va a tener una polaridad negativa, bueno, va a tener un sentido negativo porque esto está girando en este sentido, bueno, en sentido contrario, en sentido a favor de las manecillas del rojo. Y entonces al tener un momento esto en un campo eléctrico se puede estudiar con las mismas ecuaciones que habíamos visto. Entonces la fuerza en el caso del campo eléctrico es igual a la carga por la magnitud del campo eléctrico. El momento es igual a la fuerza por el radio sustituyendo el valor de la fuerza que es carga por campo queda de esta manera. Entonces el momento que experimenta una molécula es el campo por la carga por el radio. El campo eléctrico depende del voltaje que nosotros estemos aplicando. A mayor voltaje pues mayor campo eléctrico. Y el campo eléctrico o el voltaje lo podemos, digamos que variar a voluntades en ciertas cámaras que regulan el voltaje. Entonces solamente la carga y el radio son inherentes a la molécula. Y a esto se le llama momento dipolar y se representa con la letra M minúscula griega llamada mu o mu, dependiendo si quieren hacer sonido de vaca o gato. Entonces es la carga de la molécula por el radio en la cual se encuentra. Y se llama precisamente bipolar porque tiene las dos cargas eléctricas para que se pueda dar el giro, ya que una sola no puede ocasionarlo. Y nosotros vemos que entre más larga, más grande sea la molécula o más distantes estén al centro de la molécula las cargas, mayor va a ser el momento que presentan. ¿Por qué? Porque el radio aumenta con respecto a la distancia. Y esto ocasiona que tengan mayor brazo de palanca. Entonces esta molécula que vemos aquí tiene mayor momento que esta otra. Entonces ese es un factor a considerar. Entonces el momento dipolar, ya definiéndolo es, en algunas moléculas se llega a presentar la formación de cargas electrostáticas, las cuales representamos con la letra Q minúscula. Y casi siempre por cada carga positiva habrá una negativa, de modo que la carga eléctrica de la molécula normalmente va siendo cero. Entre más separadas estén las cargas, éstas serán más estables. Y como consecuencia se dan varios fenómenos, que su formación requiere más energía, su orientación es mucho más rápida ante campos eléctricos y por lo tanto también puede conducir más fácilmente la electricidad y el magnetismo. Bueno, las líneas de flujo magnético. La diferencia, ahora, ¿cómo se generan las cargas? Las cargas se generan por la diferencia de electronegatividad entre átomos cuando estos se enlazan. De manera tal que cuando los átomos tienen la misma electronegatividad, se forma entre ellos un enlace covalente no polar, es decir, sin cargas. Mientras que si su diferencia es mayor a 0.4 se va a formar un momento dipolar con una carga parcial y esto se representa con la delta minúscula, esta es una delta pero minúscula, negativa para que se carga negativamente y positiva para que se carga positivo. Mientras que si la diferencia de cargas, perdón, de electronegatividades es mucho mayor, la carga que se forme es mucho más estable y más intensa. Y a esto ya se le llama carga formal, no carga parcial. Esta es una carga parcial, esta es una carga formal o simplemente carga. Y bueno, entonces la carga del electrón tiene este valor, 1 por 10 a la menos 19 coulombs. La distancia normalmente para estos fenómenos se mide en metros y también es muy pequeña, del orden de 10 a la menos 10 metros. Y entonces el producto de la carga por la distancia se mide en unidades device y un device es equivalente a 3.3 por 10 a la menos 30 coulombs por metro. Este menos 30 pues viene de que normalmente estamos hablando aquí de 10 a la menos 19 multiplicado por una distancia de 10 a la menos 10 o 10 a la menos 11, pues entonces ya viene este 10 a la menos 30. Y bueno, entonces vamos a recordar un poquito de la geometría de las moléculas. Hay moléculas que pueden tener geometría lineal en un plano o tridimensional. El primer caso que vamos a ver es una geometría lineal como el dióxido de carbono. Entonces entre estas hay un enlace covalente polar y vemos que se representa con cargas parciales. El positivo para el carbono, el negativo para el oxígeno. Estas cargas parciales están equilibradas equidistantemente del carbono. Están las dos negativas. Entonces las dos se están tirando para el mismo sentido. Entonces vemos que el momento dipolar del dióxido de carbono, aunque tiene cargas, es prácticamente cero porque están tirando en sentidos contrarios. Se anulan. Lo mismo que pasa cuando el hombre tenía los dos pies en el banco. Se anulaba el giro. Aquí también se anula. Aunque este va siendo el fulcro. Y una fuerza va tirando en esta dirección. La otra también. Y entonces se anulan. Vamos a una geometría plana. Por ejemplo, el formal de hidro. Esta es su molécula. El carbono tiene carga parcial positiva. El oxígeno tiene carga parcial negativa. Y entonces vemos que aquí la fuerza, el fulcro, va siendo el centro de la molécula. Una fuerza va en una dirección y la otra va en sentido contrario. Y esto ocasiona que sí tengas la propiedad de giro. Entonces el momento que se va a generar para el formal de hidro es uno de los más grandes que hay, que es de 2.33 divice. Y esto es cuando tienes una geometría angular. Vámonos a otra. El agua, aunque parecería que tiene una geometría plana, no lo tiene. En realidad los pares de electrones que tiene, estos apuntan en direcciones contrarias al plano que se forma entre estos hidrógenos. Haciendo que esta molécula tenga una geometría angular, pero en tres dimensiones. Que va siendo esta. Y el momento dipolar que se forma, perdón, el momento dipolar es de 1.85 divice. Incluso es menor que la del formal leído. ¿Por qué? El fulcro va siendo aquí el centro de todas las moléculas en este plano imaginario que se forma. Este hidrógeno y este tiran con la misma intensidad, pero en sentidos casi contrarios. Si fueran contrarios completamente a 180 grados, se anularían. Y bueno, aquí tenemos el oxígeno que tira en este otro sentido. Y al hacer la suma de momentos vemos que queda esto. Una parte de la fuerza de este hidrógeno se anula con la del otro, quedando entonces la suma de momentos de esta manera. Dicha suma de momentos no da cero y por lo tanto su momento dipolar es de 1.85 divice. El metanol. El metanol tiene un momento dipolar de 1.69 divice. Vemos que aquí este hidrógeno tiene una carga positiva, el oxígeno negativa y este carbono una carga positiva. El fulcro en este caso va siendo el oxígeno. Aquí esta fuerza tira en esta dirección, esta otra fuerza también. Vemos que entonces parte de la fuerza del hidrógeno se va a anular con la del carbono y mientras que la del oxígeno va en esta dirección y ya tomando en cuenta posiciones con respecto al fulcro, la suma de momentos queda de esta manera, tampoco es cero y por eso es que la suma de momentos queda de esta manera. Este momento pues es ligeramente menor al del agua y muchísimo menor a la del formaldehído porque esta carga y esta se anulan de manera parcial. El metano tiene una característica similar, todos sus hidrógenos tienen carga parcial positiva, pero todos están de manera equidistante al fulcro que va siendo el carbono. Entonces todos tiran en direcciones de tal manera que todos los momentos se anulan. Entonces por eso el momento dipolar del metano es cero. En cambio el momento dipolar del amoniaco que también tiene una geometría piramidal, vemos que este par de electrones completa hacia esta dirección, haciendo que esto parezca una pirámide en el espacio tridimensional. Aquí vemos que la carga negativa tiraría en sentido contrario, la positiva hacia arriba, la negativa hacia abajo. Esta positiva y esta se anulan de manera parcial y entonces vemos que el momento dipolar es de 1.42 device. Y bueno, entonces aquí vemos como algunas moléculas, bueno, su estructura que tienen, el momento dipolar que presentan y cómo se ve influenciado por la geometría de la molécula. Vemos aquí un caso interesante, la glicina, al igual que todos los aminoácidos, cuando presenta lo que se conoce como suiranjol, tiene un momento dipolar enorme. ¿Por qué? Porque hay un chorro de átomos separando la carga positiva de la negativa. Entonces esto puede girar muy fácilmente en el espacio y eso permite que se orienten en campos eléctricos de una manera rapidísima. Este, bueno, entonces la localización del par de electrones que comparte el carbono con el hidrógeno también se ve influenciada por cuántos átomos estén ahí acompañando al carbono. Aquí por decencia nada más puse a un hidrógeno y un carbono. Recordemos que cuando algo se carga positivamente, cuando pierde electrones, su radio atómico disminuye, mientras que cuando gana electrones, su radio atómico aumenta. Entonces un carbocatión es más pequeño que un carbanión. Y bueno, entonces cuando tenemos, por ejemplo, la molécula de metano, aquí están todos los átomos enlazados de esta manera particular. Bueno, ¿y eso para qué? Resulta que cuando tenemos la molécula de metano, todos estos átomos le están dando su electrón, todos estos átomos de hidrógeno le están dando su electrón al carbono y este al recibir tantos electrones, pues aumenta su radio. De manera que se ve así. La distribución de los electrones en un átomo de carbono al estar enlazado con distintos hidrógenos se ve de esta manera. Ese es un átomo de carbono unido a cuatro hidrógenos, o sea un metano. Vean el diámetro del átomo de carbono, es muy grande. Ahora sustituimos uno de los hidrógenos por un carbono. Vean cómo disminuye el radio del átomo de carbono y más o menos se ve un poco más grande el hidrógeno porque lo, pues digamos que lo deja un poco más libre. No porque, pero sigue siendo su misma valencia. Ahora este átomo de carbono está enlazado a dos carbonos más y entonces vean cómo aquí ya se aprecia más la geometría del hidrógeno y sobresalen más estos sobre el átomo de carbono. Y finalmente cuando un átomo de carbono está unido a tres átomos de otro carbono, entonces como ya no recibe tantos electrones, su radio atómico es más pequeño y por lo tanto, este, digámoslo así, un átomo cargado positivamente cabe más fácilmente entre grupos, este, pues voluminosos y eso le confiere estabilidad. Esto lo vamos a ver en, la importancia de esto en el siguiente video cuando veamos, este, cargas ya unidas a la estructura de Lewis. Y bueno, entonces aquí vemos que también el átomo de hidrógeno queda, digamos que un poco más, más neutro, menos cargado. Y bueno, vamos a hablar ahora de la resonancia de manera farcial, en el siguiente video que es de resonancia, que es Lewis con momento diamagnético, ya lo vamos a ver más profundamente. Algunos compuestos pueden tener dos o más estructuras de Lewis. ¿Qué explican el comportamiento químico que presentan? Cuando se presenta esto, se dice que tienen resonancia. Algunas de estas estructuras que se forman no pueden ser predecibles por la intuición normal. Bueno, hay gente que sí lo hace, pero digamos que no por cualquiera. Y este, y se pueden deducir estas estructuras gracias a los momentos dipolares que se forman en estas moléculas. Por ejemplo, esta molécula. Nosotros vemos que esta tiene por sí sola un momento dipolar igual a cero. Y nosotros vemos que aquí tenemos un hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Aquí vemos un triple enlace. Tiene una geometría lineal, casi, porque este par de electrones está orientando hacia afuera y estos dos también. Y entonces esto prácticamente no ocasiona que se formen cargas. Por lo tanto, su momento diamagnético es cero. Dipolar, su momento dipolar. Entonces, ¿qué pasa si aquí se forma un doble enlace? En estos casos, este oxígeno va a quedar con una carga parcial positiva y este nitrógeno con una carga parcial negativa. Entonces, esto ya presenta un momento dipolar grande, que es de un D-by, aunque esta molécula es muy inestable. Y si se llega a formar un triple enlace con el oxígeno y de este lado nada más una con el nitrógeno, este va a tener una carga de menos dos y esta una carga de más dos. Esto aumenta muchísimo el momento dipolar, pero disminuye la estabilidad de la molécula. Y entonces, estas dos estructuras, que no son intuitivas, porque aquí el carbono tiene sus cuatro valencias, el oxígeno 2, el nitrógeno 3, se forman y gracias a que se presenta un momento dipolar, sabemos de su existencia. El ozono. La estructura intuitiva que se formaría sería esta, donde son tres oxígenos unidos uno con uno con los otros dos, y el momento dipolar de estos prácticamente es muy cercano a cero, pero eso es lo que nos dice la intuición. La realidad es distinta. La realidad nos dice que, aunque son el mismo átomo, se pueden robar electrones. Y se forma esta estructura que tiene un momento dipolar de 0.53 device, donde un oxígeno queda cargado positivamente y el otro negativamente. Los pares de electrones libres se localizan en uno de los extremos. Entonces, vemos que aunque son el mismo átomo, el matrimonio de tres no funciona muy bien. Y de hecho, precisamente esto se ve reflejado en el ángulo. Si es un triángulo equilátero, pues nosotros esperaríamos que el ángulo fuera de 60 grados. Pero no, es casi de 120 grados este ángulo que se forma. Y entonces el ozono tiene varias estructuras de resonancia que vemos aquí. Ahorita no nos interesa visualizar tanto las estructuras de resonancia, nada más que sepan que hay varias. Aquí hay carga positiva, negativa, negativa, positiva. Aquí nada más tienes una negativa y así. Pero bueno, y aquí nada más tienes una positiva. Tiene varias estructuras de resonancia. Pero entonces, existen átomos que se pueden cargar, digamos, de manera espontánea, fuera del razonamiento común y solamente se visualiza gracias al momento dipolar. El monóxido de carbono también no presentaría momento dipolar porque vemos que el carbono tiene una valencia de 2 y el oxígeno también de 2. Aquí su distancia es de 131 picómetros. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? En este caso, ¿por qué el carbono está satisfecho con una valencia de 2? El carbono tiene cuatro electrones en su último orbital. En su último orbital tiene dos en S y dos en P. Entonces, aquí en el P, uno de los electrones brinca hacia el otro P, de tal manera que tienes uno en Px y otro en Py. Y entonces, aquí nada más tienes dos electrones desapareados y con los dos electrones del oxígeno se forma un enlace relativamente estable. Sin embargo, el oxígeno le gusta compartir más, por así decirlo. Y entonces vemos que el momento dipolar del monóxido de carbono es de 0.12 divice. Y esto hace que también al formarse un triple enlace, la distancia disminuye con respecto a un enlace doble. Y eso sucede porque aquí entonces el carbono ya va a tener, este electrón va a saltar al otro suborbital P, al Pz que estaba libre, teniendo cuatro electrones de valencia disponibles, de los cuales tres están enlazados con el oxígeno y uno queda libre, dándole una carga negativa. Y entonces esto ocasiona pues el momento dipolar. No es muy grande, ni es muy estable, porque al oxígeno no le gustan las cargas positivas. El oxígeno diatómico también por sí solo tiene un momento dipolar muy bajo. Sin embargo, presenta varias estructuras de resonancia y entonces esto hace que el oxígeno dipolar, perdón, diatómico presente un momento dipolar y eso lo convierte en un elemento paramagnético. Esto lo vemos porque aquí tenemos dos imanes, polo norte y polo sur, y agregamos oxígeno líquido entre los imanes. Y aquí vemos que se forma una niebla de oxígeno porque el oxígeno es atraído por los polos. Mientras que, por ejemplo, el nitrógeno diatómico, aquí tenemos un triple enlace entre todos. Aquí no se carga esto, ninguno de los átomos se carga parcialmente, entonces su momento dipolar es prácticamente cero también. Y entonces esto hace que el nitrógeno, al no tener momento dipolar, sea diamagnético. Al agregar el nitrógeno líquido entre dos imanes, vemos que el nitrógeno cae y no se queda, pues, atraído hacia los polos. Otra curiosidad es que existe también el oxígeno tetratómico que es un dímero de un dímero, o sea, es el dímero del oxígeno diatómico donde se puede formar esta estructura gracias a que interaccionan las cargas opuestas. Esto tiene un momento dipolar de 0.05 device que también es muy bajo y, bueno, se sabe su existencia gracias a esto. Y es muy bajo precisamente porque si hacemos la suma de momentos casi todos se anulan. Y bueno, volviendo un poquito y ya para terminar con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono comparte propiedades con el oxígeno diatómico. De hecho, regresándome tantito, vemos que el oxígeno diatómico tiene 0.09 device de actividad y que el monóxido tiene de 0.12. Entonces esto hace que se parezcan mucho en sus propiedades físicas y por lo tanto algunos elementos como el hierro que se encuentra en la hemoglobina que está estructurado en esta molécula que es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre para que pueda enlazarse con el oxígeno. El hierro expone un par de electrones que el oxígeno va a querer atraer, pero en fin a cabo está diseñado para que el oxígeno se desprenda cuando baja la concentración de esta en la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Que este par de electrones también atraen a la molécula de monóxido de carbono. Se pegan al hierro, pero a diferencia del oxígeno el monóxido no se despega. Una vez que llega la hemoglobina, el monóxido de carbono puede desplazar al oxígeno y se queda de manera permanente. Y si llega más oxígeno, el monóxido no se va a despegar de ahí. Y entonces la hemoglobina pierde su capacidad de transportar el oxígeno. Y entonces la inhalación de monóxido de carbono por eso es letal. Causa envenenamiento por falta de oxígeno. La formación del color rojo en las llamas indica que se está formando monóxido de carbono. Y eso se forma mucho en el carbón o cuando la estufa brilla de color rojo. O cuando el calentador de agua tiene una flama roja, peligro. Porque esto indica que se está formando monóxido de carbono y puedes morir envenenado. Por eso no se debe de prender un anafre en lugares cerrados. Y bueno, ya para terminar los dejo con esta tablita donde viene el momento dipolar y la constante dieléctrica. Aunque también el momento dipolar va de la mano con la permitividad magnética. Y vemos que entre más alto es el momento dipolar, también más alta es la constante dieléctrica. Y como les decía, el formaldehido es uno de los más grandes. Seguido, la forma mida es más grande todavía su momento dipolar. Y vemos esto también, que su constante dieléctrica es mucho más grande. Y bueno, esto también se utiliza para el diseño de capacitores en la industria eléctrica. Y bueno, es todo por el momento. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!